Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del Taller de TD. El día de hoy vamos a aprender a controlar remotamente cualquier dispositivo electrónico vía Wi-Fi gracias a la ayuda de NodeMCU y Blink. Para comenzar necesitaremos reunir los siguientes materiales. Un NodeMCU, un protoboard y un LED. Ahora que ya sabemos qué componentes utilizar, vamos a ver de manera resumida qué es NodeMCU. NodeMCU es una placa de desarrollo basada en el ESP12 que además integra el System on a Chip ESP8266. NodeMCU es conocida gracias a su popular uso en proyectos de IoT debido a su gran versatilidad y funcionalidad. Esta placa es fácilmente programable con el ID de Arduino y además se puede programar en diferentes lenguajes como Lua, C++ o incluso Python. En este proyecto NodeMCU será nuestro cerebro y lo utilizaremos para encender y apagar un LED de manera remota con Blink, permitiendo conocer las bases de esta placa de desarrollo y su programación de una manera sencilla y didáctica. Ahora sí, comencemos con las conexiones. Para este proyecto colocaremos el NodeMCU en un protoboard y conectaremos el ánodo del LED al pin D7 y su cátodo a GND de la placa. De esta manera ya tendríamos las conexiones necesarias para la demostración. Si algo no te quedó claro, podés encontrar el esquemático y toda la información mencionada en este video en mi página web, eltallerdetv.wordpress.com. Ahora que ya tenemos las conexiones, queda programar la placa para poder controlar ese LED de manera remota. Para eso, lo primero que haremos será tomar nuestro celular y desde la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo descargaremos Blink. Blink es una aplicación que transforma las aplicaciones de Internet of Things en un trabajo fácil y sencillo. Con ella podremos crear nuestras aplicaciones a medida y programar parcialmente la placa desde la plataforma. Una vez tengamos la aplicación, deberemos registrarnos en ella. Luego elegir a NodeMCU como placa y darle un nombre a nuestro proyecto. Posteriormente, Blink nos enviará una key privada a nuestro correo electrónico, que nos servirá para programar la placa más tarde. Seguidamente, en el marco del proyecto incluiremos un botón, colocaremos al pin D7 como output y seleccionaremos la opción de switch. En este paso podés editar aún más funciones del botón, como el nombre y el color, pero son características que no influyen en el funcionamiento de este proyecto. Una vez que tengamos esto listo, ya podemos seguir con la programación de la placa de desarrollo. Para programar NodeMCU se puede usar el IDE de Arduino, pero en mi caso voy a utilizar Platformio, que es un IDE de código abierto que instalé sobre Atom. De todas maneras, el código es exactamente el mismo que en Arduino, y es por eso que no debes preocuparte. Una vez tengamos configurado nuestro entorno de desarrollo favorito, toca crear el código para subir a la placa. Para esto nos dirigiremos a examples.blink.cc. Allí podremos encontrar ejemplos de códigos ya terminados para subir a nuestro proyecto sin ser expertos programadores. En resumen, colocaremos la placa que utilizaremos, el tipo de conexión, la clave que recibimos al correo y el tipo de ejemplo que queremos hacer. Una vez hayamos rellenado todos estos campos, el código se generará automáticamente a nuestra derecha, y solo quedará copiarlo y pegarlo en nuestro IDE para hacerle unas pequeñas modificaciones y subirlo a NodeMCU. En el IDE tendremos que colocar el nombre de nuestra red Wi-Fi y la contraseña, para que la placa pueda conectarse correctamente. Cuando ya hayamos hecho esto, tendríamos el ejemplo terminado, y solo restaría subir el código y abrir la aplicación para probar el dispositivo. Pero antes de hacer esa prueba voy a explicarte brevemente el funcionamiento del código. Lo primero que haremos será incluir las librerías necesarias para el funcionamiento del dispositivo. Luego introduciremos nuestra key privada para vincular con nuestra app de Blink, y pondremos los datos de nuestra red Wi-Fi para que la placa se pueda conectar. Más abajo definiremos el LED que vamos a usar, crearemos un timer, y finalmente programaremos un condicional para determinar si apagar o prender el LED. En setup iniciaremos la comunicación serial, y en loop correremos el programa infinitamente. Y una vez más, si algo no te quedó claro, podés encontrar el código 100% comentado en mi página web, eltallerdtd.wordpress.com. Ahora sí, ya está todo listo para hacer las pruebas. Subamos el código a la placa y conectala a una fuente de alimentación para probar el circuito. Si todo salió bien, el LED debería prender cada vez que activemos el interruptor en nuestro celular, y apagarse cada vez que lo desactivemos. También podés probar conectándote a otra red y viendo cómo el dispositivo funciona perfectamente y de manera autónoma. Además, esto es solo una demostración de lo que se puede hacer con estas dos herramientas. Podés animarte y conectar todo a un relé para controlar dispositivos cotidianos, como las luminarias de tu casa, o incluso un televisor, lo que vos quieras. Y ahora sí, espero que te haya gustado el video. Acordate que cualquier duda o sugerencia me la podés dejar en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal para estar pendiente de todos mis videos. Y acordate, crear es maravilloso.